¿Qué tal si es el otro de la pantalla? Aquí TekameKameKa Jugando a Uncharted 12 Reinos de los Ladrones Estamos en el capítulo 25 Paraíso quebrado Y estamos aquí contra los señores Ungatunga Vamos a ver, ¿dónde están? Ay Dios mío, vale Hay que correr, hay que correr Madre mía, vale Los señores Ungatunga del otro episodio Me van a matar, ya verás No tengo, no tengo balas, ¿verdad? Tengo que, vale, tengo que correr Más que nada Cuidado Está por aquí, vale Y bueno, iba a decir por eso me he trabado al principio Iba a decir Están por todas partes Oh my god, vale, ¿dónde están? A ver Iba a decir que Grand Theft Auto 5 No sé por qué, la verdad Pero bueno, estamos aquí en Uncharted 2 Reinos de los Ladrones, como digo Y ahí están Madre mía Oh Dios ¿Ese quién era? ¿Quién se ha salvado? Ah vale, es el Uno de los De las bestias Por así decirlo Vamos a tirar toda la munición posible Le metí un puñetazo Y se What the fuck Y justo se ha caído Y se ha roto el muro Madre mía Ese hombre se ha llevado la hostia de su vida Vale Vamos a ver A ver que se cuece No ¿Qué es eso, tío? Hostia El cuerpo ahí La travesa Madre mía No tengo No tengo las armas ¿En serio? Yo quería pillar munición por eso Vale Vamos Oh lord Eso que ha dicho What the fuck Vale Hay que saltar por aquí Eh Las cataplas ¿Qué haces? 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 O sea Quería hacer eso yo, tío ¿Por qué se cae? Venga No hay tiempo de hacer turismo Sigamos avanzando Pues no No hay tiempo para hacer turismo Ya que Hay gente O sea, gente no Sino malotes Vale, aquí va a haber un tiroteo seguro Pero segurísimo, eh O sea, fijo Eh He pulsado el triángulo Para conseguir El arma Y justo saltó una animación Los cadáveres Parecen llevar aquí 60 o 70 años Eh Parece que no les sirvió de mucho Pero toma Gracias Bueno Lazarevic y sus hombres Habrán ido hacia la ciudad Tan solo hay que averiguar Cómo volver a la entrada Que supongo que ya estará despejada No, Chloe Vamos en busca de la piedra Chintamani ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevic ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él Y la destruiremos Alto, alto, alto No me digas que te tragas todas Esas tonterías sobrenaturales La verdad es que ya no sé qué creerme Escucha Por si has olvidado Yo me lo creería Ese tipo Está loco de remate Cree Que está cumpliendo Una especie de profetía Que la piedra lo convertirá En un ser Invencible Inmortal Oye Estamos en medio de Shambhala ¿Y tú pones en duda Que eso sea posible? Ya viste cuántas balas Les metieron a esas cosas Aquí pasa algo muy raro Otra razón más Para salir de aquí Mientras podamos Yo solamente intento Arreglar las cosas Soy quizá de paso No, el tío Oh, Dios Escucha Tesoro Al mundo Le trae sin cuidado Si se te ocurre asomar la cabeza Corres el riesgo De que te la corten Tú misma dijiste Que querías acabar con él Sí, y también quiero que pague Más de lo que lo deseas tú Pero esto no va a terminar así 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 es como va a terminar No Esta vez no Wow Es una cagueta Pero vale Vamos a salvar Vuestro maldito mundo Pues vamos ya Vale Triángulo Es que van a aparecer Monstruo Tacos Seguro Es que ya los estoy duriendo Ya verás Es que mira la música Chaval Mira la música Aparece Outlast 2 Vamos Outlast Oh Dios mío ¿Dónde? 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 What the fuck? ¿Dónde? What the fuck? ¿Dónde? Hostia puta Vale Vale Ofe Pero salte de aquí Vale Uff Con tu soloso ¿Qué? Con tu soloso Cojones es eso Cuidado Cuidado ¿Dónde está? Venga capullín Ven 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 bonito Ven Dios ¿Qué cojones? ¿Ese pedo? ¿Dónde salió? What the fuck, mira Parece Un ama de casa Que gula Takata Venga, para tu casa, primo Me mata con cuidado Venga ya Venga ya A ver Si me tengo que mover ¿Cómo no me van a matar? Vamos a ver, que gulo Yo no me lo voy a jugar Voy a esconder aquí ¿Por qué no te escondes? Gracias Escóndete Cúbrete Que no se acerquen Que no se acerquen Ya se acercaron, ¿sabes? La música, tío Súper rara Parece Japonesa Oh, fuck Cuidado, cuidado Hija de puta Hijo de puta Madre de una puta vez, cabrón Uf, capullo Se le mete una bomba En plan De jaja Le he hecho todo el lío ahí Me lo tenéis que reconocer Mira, mira Oh Oh, Dios Que me llega a salir Vale, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado del bueno No, fuck Me lo he jugado demasiado Me lo he jugado demasiado Me lo he jugado demasiado Me lo he jugado Me lo he jugado Oh, ven Oh, Dios mío Vale Tengo uno Quizás catapraz, vale Salta, que salta, que salta Vale Que te disparan He hecho todo el lío He hecho todo el lío He hecho todo el lío A mí que no me Que no me flipa este hombre Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Vale Se pueden matar No sabía Vale, vale Vamos a pillar la barista ¿Por qué no? Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ha caído ahí No, he fallado Vale Ven aquí, cabrón No, tío Porque fallo Soy malísimo Vale Bien Ostras, jubilea Madre mía No debería ganar este El mazas Madre mía Mazas de resina azul Mierda Esas cosas explotan No me digas Vale, cuidado He metido otra hostia Se ha quedado Fino Fino, filipino Madre mía Chaval Vale, ¿dónde está? Ahí Oh Me la he jugado y he ganado Me la he jugado y he ganado Vale ¿Cómo subo ahí? Quiero su puta ¿Qué es eso? Vale Era un pájaro Vale Tiángulo Perfecto Ya empezamos con la musiquita Vale Vamos Madre mía El salto que ha dado ahí Ha sido el mejor de su vida Vamos ¿Y esto qué es? Esto ¿El arma, tío? ¿El arma dónde está? Madre mía La cabeza es esta Vale Quírate No se puede caer No se puede caer A ver Sí que se puede Y esas catapelas Vale Venga, va Llega Madre mía Ha saltado un enaigre No será el saltador profesional Vale Pues vamos por aquí Ligoneo, ¿no? A ver ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que ir? Ah, por ahí Soy tonto Vale A ver Hay que saltar por aquí ¿Se puede subir? Dime si se puede subir O no A ver, dímelo Nathandreico Vale No, no se puede subir Ehm Vale Creo que la ha liado O sea No creo que la haya liado Pero la ha liado Tirándome Antes Vale Sube Vale Sube Paramos de hacer Gilipollas Me quema Vale Subimos ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Saltar para allá, no? Vale Tiene este tendáculo Que Magenta y creo que sea Tiene Tiene una ramita O sea Una ramita No, what the fuck Una 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 cosa de oro Sobresaliente Ehm Pues ¿Qué es? ¿Un sobresaliente? ¿Un bien? En fin Vale, vamos Si usted es el día Vale Madre mía, rima Y no me contesta Pero Fucking Creo ¿Te imaginas estar aquí? Ahí va Eso es sabia Y como la resina Es inflamable A ver Quítense ustedes Quítense, quítense Vale, cuidado Aquí He visto yo algo Vale Han sido alucinaciones Vale Pues los demonios De la resina No da demasiado miedo Pues espérate Que no para Tienen más bombas Con esto Como antes El bicharraco De antes Cuidado Madre mía Que bonito es el fuego azul Me encanta Vale Por aquí Se puede pasar Si explotamos Una resina Creo que es Esa de arriba O que ya no Uy Vale Vamos Por aquí Pego un salto Perfecto Por aquí no se puede Pasar No Y por aquí Tampoco Vale O sea No se como abrir Esa resina Que habéis visto antes La veis Espérate La veis Esta resina No se como abrirla A lo mejor Saltando por ahí Si seguramente Vale Chaval Me sube Gracias Y ahora Pues vamos a saltar Obviamente Vale Aquí hay resina Parpadeante Ah vale No No Fuego azul y lila Madre mía Vamos cambiando los colores O sea Esto Vale Hay que disparar ahí Lo he deducido Con mis Dotes de deducción Vale Uy Vale y ahora Estaba disparando de pronto En serio Perdió 20 balas ahí Cae como si nada ¿Sabes? Dios ¿Esto? ¿Qué es esto? Ah vale Son hojas Parecía no sé Un brote místico Este juego Me recuerda Aquí no hay resina Ah no Me recuerda a uno de Jackie Chan O sea Al de Jackie Chan De Playstation 2 Buscadlo 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 ya Vale Ahí debe estar la piedra de Chintamani Madre mía Bajamos Y seguramente haya aquí Más gente Más people Que yo que sé M4 Perfecto Y si tiene una bomba Eso está ya Seguramente ¿No? Si LOL Vamos a romperlo todo Que yo no quiero problemas Que los problemas amargan En fin Hostia Tengo más mocos Que yo que sé Madre mía Vale Una cascada Cuidado Ahí hay resina ¿No? Sí A ver la puntería La tenía La tengo en el culo Más bien No la tenía Hostia Que cojones Tenía un estornudo Y estornudada ¿Por qué no? Nunca había estornudado Mientras grababa What the fuck O sea pues Se viene otro Hostia El tío de los estornudos Vale Eso se debe de abrir Seguro Esa es una puerta Que se debe de abrir Seguro Porque si no No sé por dónde pasar Ahí está ¿Ves? ¿Por qué va agachado? What the fuck Yo va agachado Ah tenemos compañía Hostia puta ¿Habéis visto ese? Mira ese Mira ese Aquí me ven No lo sé La verdad Vale pues No se mueven tío ¿The fuck? Está pasando Un avión Súper cerca De mi casa ¿Qué ha pasado aquí? ¿Listo? ¿Y si salto Para allá ¿Se puede? Sí Vale Ok pues Nos quedamos aquí ¿Por qué no? Pero en modo ninja Parece Assassin's Creed Ojo Hay una ahí abajo Esto sí que es Assassin's Creed Atentos Vale no Pensé que pulsando cuadrado Iba a saltar Y se iba a caer encima Perdón Tres Dos Uno Le he hecho todo el lío Le he hecho todo el lío A mí que no me timen Vale vale Zona de seguridad Cúbreme Cúbreme Oh dios mío Vale Zona de seguridad Relativamente Oh dios mío Sale aquí Vale Oh dios mío Vale aquí Nadie me da Solo ese Vale Vaya mierda El tiroteo estoy haciendo What the fuck No Vale vale Pero por qué no te cubres Vale ya Vale Hay que ir para allá Para tener El Lanzar Granadas Sí Lanzar cohetes Perdón Vale ¿Dónde está El de la What the fuck Tío What the fuck Yo que me esperaba Pensé que era Chloe Chloe tío No tío Desde aquí No tío No tío Y si voy a sacar por el grande Y ya tomamos por culo Tres A ver Espera Lo centro Más o menos Ya Que se acerque Que se acerque No crack ¿Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Este tío? Tío ¿Dónde está Este tío? Tío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha comido su propia bomba! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Le he hecho la 13-14! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡La música! ¡Ole, ole! ¡Le he peinado con el casco! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué buena! ¡No! ¡Vamos! 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 Meu... ¡Vamos! 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 No es bien Está aquí Pero, ¿cómo subo? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Mejor tengo que tirar esto? No, no tiene pinta Consejo, sube para investigar el mecanismo Vale Pues subo para investigar el mecanismo Ajá Vale, todo muy correcto Todo muy alegre Aquí se tiene que subir uno Vale, bien Vale, vamos a la obra Vale, allá vamos Vamos Corre Drake Vale, bien Madre mía ¿Cómo llueve ahora? El paraíso quebrado What the fuck, cabal ¿Qué dices? ¿Qué coño dices? En la puta cara y no Hay que matar a ese En la puta cara Y no le ha pasado nada Vale, perfecto Vale Vale, bien No hay nadie más Así que Así que Vamos a continuar Vale Vale Madre mía Cuánta munición Vale Subimos Oh dios Vale, hay una ahí abajo Vamos corriendo por aquí Cogemos esto ¿Dónde hay? ¿Dónde está el tío? Sí, a ver quién gana ¿Sabes? Jajaja Madre mía Parece un... Yo lo sé Algo gritando ¿Sabes? Los frenos ¿A qué disparan, tío? ¿A qué está disparando? ¿La tomamos por culo? Vale Tiramos esto Vale Pues vamos Madre mía Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Cuidado Yo te quiero ver Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado demasiado Como vuelve a empezar todo Me cagaré Me cagaré No me lo creo No me lo puto creo, tío No me lo puto creo Es que flipos Es que no nos mata la bomba Sal de aquí Joder, tío Es que no me dejaban salir Vale Otra vez del medio Joder, amigo mío Mejor es así ¿Pero qué cojones? ¿Qué coño, tío? Vale Madre mía No, tío No, tío Pero no recargues ahora Me cago en todo Vale Vale Dos escopetazos Y ahora vamos Qué culo Pero cuántos son, tío Madre mía Ha recargado este más rápido Que el DC Vale Vamos a coger este Y aquí Había uno, ¿no? A ver ¿No era un hammer? ¿En serio, tío? Cuidado Cuidado No te caigas No te caigas Vale Vale Ah, vale Ya hemos terminado Así que Perfecto Vale Salto Salto Guau Vale Vamos Pues la verdad Es que Ha sido un episodio Bastante largo Y espérate Porque seguramente Siga Vale, cuidado Madre mía Me ha costado bastante Pero Lo hemos conseguido Venga Vale No me lo Puedo Puto creer Tío, chaval Me los he cargado Me los he cargado A los cuatro, tío Eran cuatro Y me los he cargado A todos Impresionante Vamos a usar el carro Allá vas Circulazo Vamos a circular Madre mía El chistaco Uy Vale Pues subimos Y ¿Qué nos encontraremos arriba? Pues Nadie lo sabe Ahí está Uh Oh A mí Sin Spiderman 5 Madre mía Qué épico, ¿no? Todo Oh Dios mío Al suelo Hay guardias también Ahí abajo Qué dices Qué Fuella mierda Dices Vale No vamos a matar A ese grande Porque es el puto amo Y a lo mejor Se los puede cargar bien Vamos a dejar Que se Que se maten Entre ellos Mira Ese tío Es el puto amo El de la bala ¿Qué hace creo de ti? No lo creo Pues nada A matarlo No Vale Vale Vuelto Venía Qué pesados Con la granada Tengo que bajar Para parar La munición Tío Vuelto Deje Rápido ¿Qué hace ese chaval? No tío, no tengo munición What the fuck, 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 what the fuck Vale No Cúbrete, cúbrete, cúbrete Vale Madre mía, puto audio, se oye mal, joder ¿Por qué se oye? Vale Ahí me ha dado a dos, perfecto Muérete una Fucking best, vale Vale Y ahora, el que viene para allá, por aquí Mierda Joder Vale Pues me voy para allá Otra vez Vale, vamos Vale, espero que no me aparezca un bicharraco de esos Vale Vale Necesito la envolvente Vale Vale Cuidado con los tíos de las ondas ¡No paran de venir! Tío, chaval. Aquí he dejado más muertos que muertos, ¿sabes? ¡No! ¡What the fuck! ¡Madre mía! ¡Me matan! ¡Fuera! Debería haber pillado la munición, ¿verdad? Vale. ¡Pero apártate, coño! Vale. Voy a por las sondas. No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Yo me cago en el puto micro que se vería mal. ¡No me lo creo! ¡No paran de venir! Vale, a ver. Vale, sube. Vamos a ver. ¡Tú! Vale. 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 Vale, muerto Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto ¡No! ¡No! Vale, despejado Pues se ha matado WTF Pues nada, madre mía Dios, chaval, me ha costado, eh Me ha costado una barbarie Vale, vamos a coger munición Ya que... Bueno, pues hace falta munición Vale Vale, perfecto Hay que ir por aquí, deduzco ¿O no? ¿No? Oh, había un RPG y yo no me he enterado Vale Pues vamos La piedra tiene que estar por aquí Vamos a buscar arriba Bien Vamos, hay que darse prisa Pues subimos por las escaleras Y pues nada Bastante duro El combate ese Que acabamos de tener Pero bueno Casi hemos llegado Nos hemos librado Con facilidad Oh, la piedra Oh, la piedra Que guapa Ahí está La piedra Chintamani No puedo creer que hayamos llegado antes Es preciosa Sí Magnífica Ahora vamos a destruirla Y a largarnos de aquí Espera Algo no va bien ¿Por qué lo dices? Marco Polo estaba equivocado Esto no es un zafiro Es ámbar Ámbar Ya sabes Resina fosilizada Es resina Un momento ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma ¿Qué haces, Nate? Oh, Dios Cuanto se pone así ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad Es la resina La savia del árbol de la vida Espera No corras Me he perdido ¿Este árbol? No Ese árbol Oh, wow No me jodas Ha ido hacia el árbol Maldita sea Los dientes negros ¿Qué? Los dientes negros De los guardianes Y los cadáveres de Borneo Ellos se comieron la resina Y de algún modo han cambiado ¿Crees que la zarevic Pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí Para averiguarlo? Bravo, Sherlock Bien hecho ¿Flynn? Santo Dios Oh, Harry ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que la zarevic Se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado Me pidió que me quedara atrás Y os esperara Para que os unierais a mi fiesta ¿A qué te refieres? Tal vez era eso Lo que quería el viejo Zoran Es más listo de lo que parece Todavía estamos a tiempo De detenerlo Elena, no Calla Nosotros podemos ayudarte Lo siento, guapa Esto no es una película Y tú no eres La igual gente Que returma al malo Y salva al mundo Las cosas no funcionan así Flynn, escúchame Tú Hostia Un regalo de despedida De la zarevic Qué hijo de puta Qué pena que se quedara la anilla No se queda nadie, ¿sabes? No Dios mío Elena Tranquila Te pondrás bien Vamos a sacarte de aquí No, tú detén el azarevic Tienes que irte De eso nada Ven con nosotros Madre mía Madre mía Madre mía Tú Madre mía Oh Fuck ¿Quién se toma? Tenemos que sacar a Elena de aquí Te abriré el paso No 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 Madre mía Vale Vamos a ver Vamos a coger toda la munición posible Vale, cuidado Vale, creo que me la ha jugado demasiado Vale Vale Me he encargado Al que era Más importante Vale 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 Vale, bien Eh pues de francotirado me gusta, espérate Vale Tenemos compañía Un poco más Allí vamos Maldición Espera Bueno Lo de bien Vale 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 What the fuck Vale, vamos Aquí hay francotiradores Creo que es el mejor Vale No me digas Detener a Lazarevich Seguro Ni hablar de eso Mira, tengo que acabar con esto De eso nada Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada Tienes que sacarla de aquí No me iré sin ti Oye, si esa cosa puede transformar a Lazarevich y a su ejército Por favor, no lo hagas Resulta que es capaz de hacerla invencible y no hago nada por detenerlo Pero sería un suicidio Y lo sabes bien Tienes que irte Alejate de aquí tanto como puedas Bye chicos Pues os vamos a ir dejando aquí Gracias por el vídeo Comentarios y comentarios Suscríbete al canal Si no estáis Te haré el like Si te ha gustado Les haré lo suficientemente bastante En el próximo capítulo Pues... No sé Bastante guay O sea El próximo capítulo Creo que será el último El capítulo 26 No sé cómo se llamará Pero bueno Tendremos que pelear con Lazarevich seguramente Y con varios soldados Digo yo No sé Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós